¿Cuáles son las pruebas de la información? Esta va a ser bien interesante, esta es la que sigue. El tema de los casos, ayer cerramos con 97 me parece, pero hemos ido aumentando, llegamos a tener 25, 24 y ahorita ya andamos en 97, creo que ayer se cerró con 97, ya pasamos los 100, la semana pasada también tuvimos un día de 120, los hospitalizados no han aumentado en esa proporción, todavía tenemos 20, 22 en todo el sector. Entonces, bueno, eso es lo que estamos viendo, el comportamiento de esta variante que da un cuadro gripal fuerte, sobre todo a la gente que está vacunada le va bastante bien y no hemos tenido mayor número de hospitalizados. Esto no quiere decir que alguien no se complique.